el siguiente programa es clasificación a para todo público dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación queremos comunicar a todos nuestros televidentes que el programa domingo para todos de este día ha sido suspendido como medida preventiva por la situación que acontece en relación a la pandemia del COVID-19 y por las medidas adoptadas en nuestro país para evitar el contagio todo esto con el fin de garantizar la seguridad del público que nos acompaña en vivo presentadores y equipo de producción debido a esto se transmitirá a continuación un programa en repetición invitamos a todos los salvadoreños a sumarse responsablemente acatando las medidas que las autoridades de salud y el estado nos piden domingo para todos regresará con secciones para que disfrutes la alegría y el entretenimiento desde tu casa con toda tu familia y recuerda quédate en casa domingo para todos 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 muy buenas tardes el salvador cual es el mejor día de la semana domingo para todos domingo y para quien es el domingo para todos sean todos ustedes bienvenidos a domingo para todos domingo para todos domingo para todos domingo para todos